Candelero, mi querida Adar, recientemente en un programa de televisión en México, tristemente se burlaron de Cepillín, el queridísimo payaso de la tele. Los presentadores del programa, que se llama ¿Qué importa?, agregaron que él ya está viejo, por lo que ya nadie lo conoce. Bueno, inclusive su presentador, Eduardo Videgaray, comentó, a manera de broma, que si se encuentra Cepillín en la calle, lo golpearía. Aquí, con nosotros en un nuevo día, hoy están Cepillín y su hijo Ricardo, también para defenderse de estos comentarios. Buenos días. Frankie también está ahí. Hola, buenos días. Buenos días. Nos encanta tenerlos aquí, muchísimas gracias. Cepillín, voy contigo primeramente. Cuéntanos qué pasó en este programa, qué importa, hace tan solo unas horas. ¿Cómo reaccionaste a esto que, tristemente, te dijeron viejo y faltaron de alguna manera al respeto? Mira, primero, muchas gracias por esta entrevista. Y segundo, yo me enteré hasta en la tarde. Es un programa que no es muy visto acá en México. Pasa en un canal que apenas está empezando. Y lo que ha caracterizado a este programa es las groserías. Debería intervenir un poco la Secretaría de Gobernación, porque yo acepto que me critiquen, que me critiquen por mi trabajo, lo que tú quieras. Pero lo que no acepto y lo que no aceptó mi hijo es todas las groserías o palabras altisonantes de decir que, porque no lo dijo en tono de broma, lleva ya como ocho ocasiones que dice que cuando me vea me va a partir la mamá. Y ya, ya, creo que ya se pasó. A mi hijo reventó el día de ayer cuando se entera. Y lo único que hizo fue contestarle a través de los medios de comunicación para que estos muchachos, bueno, ni tan muchachos, porque la novia del conductor de este muchacho, Videgaray... Sofía. Vuelvo a repetir. Sí, Sofía, fíjate, Sofía Rivera Torres Martín del Campo. Tiene apellidos de telenovela, la muchacha. Es una muchacha muy bonita, hermosa. Desgraciadamente, desgraciadamente, cuando abre la boca, le salen palabras muy feas y le hacen ver vulgar, corriente. Entonces, yo sé que a lo mejor hay un libreto y esta mujer tiene que decir lo que hay en ese libreto. Pero no se vale. Ricardo, sabemos que esto te molestó bastante al ver que Eduardo, que fue quien dijo que si veía a tu papá lo golpearía, ¿cuál fue tu reacción o qué te hizo que salieras a las redes sociales de alguna manera a defender a tu padre? Yo creo que yo hice lo que cualquier hijo hubiera hecho cuando ya ofenden a tu papá. Fue eso lo que me pasó. Incluso la mayoría decían, ¿quién es Eduardo Videgaray? O ¿dónde está el video? Porque mucha gente no sabía ni de dónde. Podemos escribir de Bolivia, de Perú, de Chile. Este, la ofensa, como le decía mi papá hace un momento, que ya llevaba como cinco o seis programas haciéndolo, años, este, la forma como lo dijo, ya muy grosero, sin decir, sin decir, no, 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 es cotorreo. Incluso lo vimos todavía el programa ayer en la noche y él ya estaba mucho más mesurado, pero contra mi papá siempre tenía ya un toque muy, muy agresivo. Oye, y su novia o amante o esposa, no sé qué sea de Sofía, este dice, pues ya se pide, está viejo. Y yo, pues la verdad es que sí, estoy viejo, soy un señor de la tercera edad. Pero el esposo, novio o amante tiene 51 años, o sea, no está tampoco tan jovencito, ¿verdad? Para ella, que tiene 27, pues yo creo que hay una diferencia bastante grande. Pero bueno, vuelvo a repetir, colmó el plato, se rebasó el vaso, y hay que poner a la gente en su lugar. Y yo acepto... Vale. Perdón, todo esto, quizás podríamos recordar un poco, comenzó con un incidente que supuestamente tuviste con Dana Paola, en el que ella decía que le tenía fobia a los payasos desde que era chiquita. ¿Es cierto? ¿Así fue? ¿Qué experiencia tuviste tú con ella? Sí, pero esto pasó hace muchos años, y salió el comentario por un reality que había acá en México, en otro canal de televisión, donde ella se enoja contra los muchachos que estaban en este reality. Y ella se ofendió porque le dijeron a ella también una palabra antisonante. Y entonces ella dijo, tengo muchos años ya de carrera, y no voy a aceptar que a mí me ofendan. Entonces, yo nunca he ofendido a nadie. Y yo dije, espérame, espérame tantito. Yo estaba viendo el reality y dije yo, pues si a mí hace muchos años me ofendió. Pero bueno... ¿Alguna vez te pidió disculpas por esa ofensa que te había hecho antes? Por eso hice este TikTok con ella. Me subo, hago el TikTok, y donde ella dice estoy contigo, yo le pongo yo también. Porque ella dijo en ese mismo canal de televisión, cuando le preguntaron sobre ese pillín, dijo yo a él lo respeto mucho. Entonces, para mí eso fue una disculpa, y creo que eso ya quedó atrás. En el caso de este otro programa que se llama ¿Qué importa? ¿Qué me importa? ¿Qué importa? Yo acepto cualquier crítica, pero ofensas, mira, de nadie. Hay una cosa que somos dueños, que se llama la dignidad. Y yo no permito que nadie me pisotee la dignidad. Cepillín, te agradecemos a ti y a tus hijos por estar con nosotros, tratar de esclarecer este tema. Yo de verdad espero que las personas encargadas de este programa o los conductores de menos les pidan una disculpa porque se lo merecen por quienes son como seres humanos y por su trayectoria. Muchas gracias, Ana Maris. Gracias. Un abrazo muy grande para los tres. Dios los bendiga mucho. Gracias. Igualmente. Qué lamentable situación, pero bueno. Así las cosas en el mundo de la farándula a veces, comadre. Gracias. 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 Gracias.